Quiero que sea como él, canción de Francisco Ábalos, el poeta de Saguayo, canción dedicada a la doctora Claudia Sheinbaum, canta Luis Moreno el Ruiseñor. Si llega usted al poder, quiero que sea como él. Si llega usted al poder, quiero que sea como él. Si llega usted al poder, quiero que sea como él. Generoso y responsable, de los adultos un padre. Generoso y responsable, de los adultos un padre. Generoso y responsable, de los adultos un padre. Presidente Obrador, es usted un gran señor Presidente Obrador, es usted un gran señor Presidente Obrador, es usted un gran señor Doctora Claudia Sheinbaum, gobierna igual como él Doctora Claudia Sheinbaum, gobierna igual como él Doctora Claudia Sheinbaum, gobierna igual como él Generos responsable, de los adultos un padre Generos responsable, de los adultos un padre Generos responsable, de los adultos un padre Presidente Obrador, es usted un gran señor Presidente Obrador, es usted un gran señor Presidente Obrador, es usted un gran señor Cantó Luis Moreno el Ruiz Señor